Hola a todos, me llamo Enric y os voy a hablar de cómo hacer vídeos y cómo yo empecé a hacerlos. Pues bien, todo empezó cuando tenía 12 años y un día cogí una cámara digital fotográfica, de esas que tienen tantas opciones, e intenté hacer una foto, pero luego me enteré que no había hecho una fotografía sino un vídeo. Y bueno, yo en esa época acostumbraba a inventarme mis propias historias, hacía cómics, me inventaba personajes y bueno, esta vez dije pues voy a hacer algo distinto y quise hacer un vídeo y luego reuní los únicos actores que tenía en casa, que eran mi hermano pequeño y mi gato y bueno, pues me inventé una historia sencilla que hablara de los dos y bien, lo grabamos, tuve mucho trabajo para que mi gato hiciera lo que yo quería y después lo monté y hice un estreno ahí en casa y a mis padres les gustó mucho y todo. Y bien, es normal salir a su hijo. Y bien, pues yo quedé muy satisfecho de haber hecho este vídeo porque hasta entonces todo lo que había hecho eran dibujos que hablaban a través de nubes y esta vez pues parecía mucho más real porque los personajes actuaban, hablaban, bueno, me hablaba mi hermano, actuaban, hablaban y todo parecía de lo más real y bien, pues era como pasar de esa irrealidad, eso que yo me imaginaba, a algo real y por esta razón pues me gustó mucho. Bien, ese mismo verano fuimos a casa de unos amigos y ahí con mi hermano también y una amiga grabamos unos cuantos vídeos musicales y después los colgamos en YouTube, que es la web donde se cuelgan todos los vídeos más famosos y todo eso. Y bien, y ahí cada vídeo lo vieron casi 10.000 personas y eso a mí pues me animó mucho a seguir haciendo más y más vídeos. Y bien, pues como más vídeos hacía más me enteraba de lo difícil que era porque nosotros cuando miramos la televisión pensamos que todo lo que vemos ahí pues es algo espontáneo y que no sé, cuando vemos la imagen no nos imaginamos todo el trabajo que hay detrás. Y bueno, y empecé a descubrir que para hacer un vídeo pues primero se tiene que tener una idea, una buena idea, después se tiene que intentar escribir un guión y que el guión pues tenga chispa y todo eso, después se tiene que hacer un casting, encontrar buenos actores, después grabarlo pero dirigir a los actores, encontrar localizaciones que queden bien con la historia que has escrito y también después montarlo, después encontrar algún sitio donde poder retransmitirlo, bueno que emitirlo, que la gente lo pueda ver porque esa es la finalidad, que la gente pues le llegue lo que has hecho y también hacer todo el marketing, toda la publicidad pues porque pueda acabar llegando a la gente. Y bien, pues era algo muy difícil pero yo seguía haciéndolo porque cada vez, no sé, me gustaba más, cada vez hacía los vídeos más currados y bien. Y el siguiente año pues en el instituto me pidieron de hacer un cortometraje por Sant Jordi, que es una fiesta que celebramos en Cataluña y bien, hice un cortometraje y con los amigos y bueno y lo emitieron en una pantalla gigante delante de todo el instituto y bien, a la gente le gustó mucho y esto hizo que se convirtiera como en una tradición y cada año pues hacíamos un nuevo corto y cada vez participaba más gente y cada vez la idea estaba más elaborada y era todo más completo y complejo. Y bien, también, bueno, después de esto pues empecé a hacer vídeos de todo, no sé, cualquier excusa era buena para hacer un vídeo. Por ejemplo, también en el instituto nos leímos un libro y después tuvimos que hacer un trabajo. Y bien, pues mi grupo hicimos la película del libro. Cogimos las escenas que más nos habían gustado, hicimos la película, Terrabajo, que no sé si está... Uy, me da igual. Y bien, pues después de esto también hice un videoclip para un grupo de chicas del pueblo, un grupo musical que se llaman The Crap Apples y les hice un videoclip que, bueno, lo podéis ver en internet, son muy buenas, la hacen muy bien. Un saludo desde aquí. Y bien, pues después de hacer todo esto, pues vi que todos los vídeos que había hecho, pues la mayoría eran comedia o eran vídeos musicales e intenté hacer un poco un cambio y por la fiesta de todos los santos, pues hice un vídeo que era más de suspense y intriga, que se llamaba Silencio. Y ahora os voy a poner un pequeño tráiler para que lo veáis. ¡Qué entrevicio! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No! ¡No! Bien, pues después de este corto pasé de hacer este corto a una película de una hora de duración. ¿Y cómo pasó esto? Pues los alumnos de cuarto de ESO queríamos recaudar dinero para realizar el viaje de fin de curso y luego pues decidimos hacer una película. Es lo más fácil del mundo. Y bien, pues como éramos 40 personas, pues nos dividimos el trabajo. Yo me encargué de la dirección, del guión, que también me ayudaron dos personas más que siempre me ayudan con el guión. Después también estaba el equipo de vestuario, que eran chicas que se encargaban de vestir a los actores. Y después también habían los que estaban con el micro ahí, con la percha, aguantando. Lo que, bueno, todo es muy importante. Y bien, pues nos quedamos después de clase a grabar la película. Y pues hacer esta película nos unió más. Y no sé, a todos nos gustó mucho hacerlo. Y el producto final fue Puzzle, que es una película que trata de diferentes grupos en un instituto. Unos son los hippies, otros son los chungos, otros son las pijas. Y bien, y todos estos grupos, pues les pasan una serie de gamberradas a cada uno, misteriosas. Y esto es un poco la trama que une todas estas historias. Y bien, la película, pues ¿cómo se hace para ganar dinero en una película? Pues vendimos entradas e hicimos un gran estreno con una alfombra roja, con una pantalla gigante. Y vinieron más de 800 personas y bien, nos pudimos pagar el viaje. Y ahora os voy a poner el tráiler de la película. Y aquí lo tenéis. Pues, por favor. Conformista! Nosaltres lluitem pels nostres ideals. Diga-li, que ell és com el meu riu i que jo sóc el seu fluet. Noies, fuera de la manícula! De la manícula! Ca voy a parque del parque a lo largo de siempre. D'acord. Estás insinuando que alguien se quiere? otra Gracias por ver el video Pues después de esto a la gente le gustó mucho hacer la película y ya decían podemos hacer una segunda parte pero claro las segundas partes nunca fueron buenas y después tuve la idea de hacer un programa de humor para la televisión del pueblo que se llama Canal Set que además nos habían dejado las cámaras y los micros para grabar la película y tuve la idea de hacer un programa de humor y empecé a escribir algunos guiones durante el verano pasado y bien pues empezamos a grabar el programa y todo el mundo, los actores y todos se lo pasaban muy bien porque claro eran cosas que a nosotros nos hacían gracia ellos se disfrazaban y bueno es hacer el tonto y además poder sacar un producto que después pues la gente nos ha dicho que le gustaba y que era divertido y bueno pues ahora os voy a pasar también un anuncio del programa y que se llama Los Cuatro Gags que serían Los Cuatro Gatos pero en catalán gatos es gats y es un juego de palabras con gags porque cada programa está formado por cuatro gags distintos y bien aquí tenéis el anuncio ¡Gracias! 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 Pues bueno la gente cuando ve que hago estos vídeos o esto pues a veces se pregunta tú tienes mucho tiempo libre o tú te aburres mucho pues bueno es verdad pero no sé yo creo que todos tenemos algo que decir y lo que tenemos que hacer es vencer el miedo para sacarlo y que no nos tiene que importar lo que piensen los demás que en la adolescencia pues muchas veces importa y tienes que sacar eso que tú quieres decir porque todo el mundo tiene algo importante que decir como ya he repetido y bien no, no estoy porque creo que esta innovación que bueno es de lo que quiere hablar esta conferencia pues es muy importante porque puede salir pues gente que quiere hacer obras benéficas y ayudar a los más necesitados gente que son DJs gente que son raperos gente que baila gente que canta como Andrea Motis que no sé si está aquí gente que son científicos gente que son periodistas no sé si me dejo alguno vale da igual toda esta gente de aquí delante que son fantásticos y creo que esto es muy necesario ahora porque la mayoría de noticias que oímos pues son noticias negativas de la crisis y todo esto y creo que hace falta esta innovación para que todo el mundo pues pueda decir lo que quiera decir y bueno y si no tenéis ningún hobby o esto pues podéis empezar a hacer vídeos que todos tenéis o móviles o cámaras fotográficas con esta opción y bueno pues así podéis dejar bueno podéis crear vuestra propia televisión y no depender solo de lo que sale en la televisión que normalmente vemos y podéis crear pues vuestro propio mundo gracias aplausos 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 aplausos